¡Hostias, eh! Esta pose es dangerous. Esta pose es para replantearse el olimpia entero, tú. Mira qué inserción de hombros ahí, macho. ¡Buah, no me jodas, tío! Vale, una sequedad que lleva ahí. Es que fíjate qué muñeca tiene, tío. ¡Madre mía, macho! ¡Vamos, dinosaurio! Ah, pues el vacuum de... ¡Hostia, cuatro platos, tú, eh! No, pero sí, este tipo algo hace, algo hace, sí. Bueno, vamos a ver a dinosaurio. Llegó el momento. Solo diré una cosa. De bomba. Muy mal esta preparación, tío. Muy mal. No ha subido ni una sola actualización física, macho. El perro. Ni una. No se deja ver. Mientras tanto, Ramondino ganándose mi corazón. Fíjate, aquí tiene posin. Ahora vamos a por ello. Vamos a ver, chavales. Muchísima atención que vamos a ver a la persona en la cual todo el mundo apunta que derrotará a Fe. Este es el posin y pone última. Última actualizado ante todo. Limpia. Espero que haya alguna más, eh, Max Titanium. Escúchenme. Espero que haya alguna más. No me dejen con la intriga hasta el día del show. De momento todo el mundo callado. Ramondino haciendo lo suyo. Pechito. Ahí está Barbas. Barbas y Gorrici. Fíjate, esas reps de calidad. No, pero esto es decisivo, eh. Cómo va a lucir Ramón. Vamos a ver si realmente está a la altura o no, porque esto ya es... Es close. Es close. Vaya bazocas de brazos. Ahí ya le ganó hace bomba, la verdad. Hace por lo menos, yo creo que sí. En brazo. Ramón tiene que intentar ganar esos centímetros ahí. Classic Physique se va a convertir en una competición de ganar centímetros. Ya el músculo pasó a un segundo plano. Ya la gente afronta la preparación diciendo, ¿cómo puedo ganar un centímetro en esta preparación? A colgarse como murciélago, día y noche. ¿Y tú cómo duermes, de bomba? Como murciélago. Es la clave. Qué perro, macho. Se sabe todo. ¿Controladas esas repeticiones? Ok. Otro platito, porque como no pesan... ¡Vamos, dinosaurio! Es que, tío, hay mucha diferencia entre el pecho de dinosaurio con el DC, tío. Aunque vamos a esperar a ver el Póssil. De todas formas, ya voy a decir una cosa de inicio, que aquí me daréis la razón. Pero esta actualización física la hacen después del día de Pechito. ¿Por qué? Porque saben que es el punto flojo de Ramón. Pero si lo bombea bien, pues claro. Para que se le vea magastuoso. Ahí no estoy de acuerdo, Panchito. Porque el abdomen de Ramondino es mejor que el de Chris Bamstein. Yo diría, la verdad. El abdomen es mejor. Los antebrazos y los brazos es lo obvio. Pectoral no. Dorsales no. Vamos a esperar a ver cómo de densa lleva la espalda. Y luego las piernas... Bueno, no sé, ¿eh? Las piernas de Ramondino tenían buen tamaño. Es cuestión de que pueda condicionarlas mejor todavía. Pero piernas sí, ¿eh? Piernas van parecido, yo diría... Bumster y... O sea, Bumster está por encima el año pasado. Pero si mejora bien los cortes y la dureza... Ramondino tiene buen tamaño de por sí. O sea, que solamente me faltaría eso. Para igualarlo. Ah, pues el vacuum de... Hostia, cuatro platos, tú, ¿eh? Madre mía, macho. Pero vamos, la actualización de Rube Diesel... Muy buena. Muy buena, ¿eh? O sea, por un lado... El hecho de que otra vez pueda repetir la historia... Me entristece realmente. Pero si realmente lo merece Rube Diesel... ¿Qué le vamos a hacer, tío? A ver que tiene un físico excelente. Grande Ramondino. Cuando quieras te quitas el traje musculoso, ¿vale? Y me lo devuelves. Que dije que solo te lo dejaba para el Olimpia. Era la única manera, tío, de que derrotas a Acebomba. Lo que pasa es que hoy no estamos viendo mucho movimiento de mercancía, ¿eh? El entrenamiento no está rulando. No está rulando, Dino. No está rulando. Que yo lo vea. Bien, este de aquí no le conozco. Horse se llama, ¿no? Manita de Dino, lo has hecho bien, chaval. Poh, va a abrazar a costumbre. No es verdad, caballo de dinosaurio, es cierto. Por cierto, Erick Toff, muchas gracias por el price. Te has hecho de meses, grande. Nah, esta maquinita, tío. Algún día. Si yo realmente, mi pectoral no ha mejorado tanto como podría solo porque no tengo las máquinas que tiene esta gente, simplemente. Y bueno, sobre todo el agua Coco Coelho. Es que eso ya, claro, es una cosa que solamente está ahí. Estaría bueno que apareciese Coelho. Ah, estaría bien ese vídeo. Un toque de máquinas favoritas. Lo que pasa es que ya ni recuerdo, ¿eh? He visto tantas, macho. Pero vamos, así a priori te podría decir que esta siempre, esta sí me gusta porque la veo, o sea, ya la probé una vez ahí en el Titan Fitness de Alicante. De hecho, tenéis el vídeo ahí de pectoral. Y, pero, joder, la carretilla de cebomba, tío. Me gustó, macho. Y a lo mejor la de hombros de Ursch. Esa que es de 1960. Yo necesitaría, mi gimnasio tendría que tener máquinas en plan súper distintas ahí. ¿Dónde se guarda el móvil, tío? ¿No llevas bolsillos? ¿Dinosaurio? Ah, claro, que haces el dinosaurio. No, pero a ver, espérate un momento. ¿Quién hace esto en el gimnasio? ¿Quién se guarda el móvil ahí en la entrepierna, prácticamente? El bolsillo de Doraemon. Ya ves, le están dando ahí cera al pectoral de vino. Lleva peso, lleva 60 por lado. Ha hecho como dos parciales ya. Y aquí barbas, tío. Fíjate, toma ya. Venga, crack. Ahí está, manito. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Te saco bien. Es que la gente no se da cuenta de que un físico en tarima que esté bien condicionado de esto, que dices, hostia, cómo se ve, ¿no? El profundidad de corte, etc. Es que puede sorprender. Cualquiera puede sorprender realmente, tío. Solamente necesitamos que alguien traiga algo especial a la tarima. Algo que impacte. O lo mismo lo hace el mismo cebomba. Entonces ya se acabó. Que yo confío que va a ser así, porque con Rambo se viene. La minita de fondo esta vez, cuidado, ¿eh, amigo? No sé si te fijaste. Pero fíjate. Fíjate. Puta madre. Como vato, tiene el físico que gustó. De minita a mi moto. Le están cargando bien, ¿eh? Otro press más, tú. A ver, esto ya es lo que hemos hablado al final. Es que los presses es lo que te va a poner el pectoral aquí de King Kong. ¡Vamos, dinosaurio! Si yo solamente quiero que haya uno o dos que lleguen lo suficientemente chetados como para darle miedo a cebomba, tío. Quiero ver ahí ese momento en el escenario, tío, donde hay dudas incluso. Grande caballo. Está enorme caballo, tío. Es que este es open, ¿no? Caballo es open. No, este no ruge, relincha. Bueno, creo que estamos ante la rutina más básica de gimnasio que puedes hacer para el pectoral, lo cual me parece perfecto. O sea, creo que va a hacer aperturas planas, ¿no? O superiores, a lo mejor. A ver. Ah, no, press. Ah, pues todavía entonces falta para las aperturas. Otro press más, ¿eh? Y luego seguramente las chiquitas. Bueno, son de 18, lo que pasa que le quedan como si fuesen de 2,5 al cabrón. Con estos antebrazos tú me dirás, macho. Las mancuernas de 18 nunca se sintieron tan seguras. Es que fíjate qué muñeca tiene, tío. Es que esto al final, claro, es que esto es genético, tío. Yo tengo unas muñecas de mierda, o sea, tengo las muñecas más finas del mundo, macho. La verdad. Y este cabrón. Uy, pero está gigante también este, macho. Debería que esté con 35, ¿sabes? Se tira ahí un más musculado, parece ser, caballo. Te acerca el momento. ¿Qué dice el Barbas? Me he hecho los guantazos. No me estás traduciendo nada, YouTube. Tío, al final, tú llevas a tener problemas. Pues nada, aperturas en máquina. No, pero se le ve grande, tío, el pectoral, tío. Yo creo que lo ha mejorado bastante. Va a tener, lo único que va a tener que llamar a Virrami, yo creo. Ramón, Dino, el día del show, creo que se va a tener que ir al camerino de Rami y meterse ahí un poquito de lo que se pone de Rami en las piernas y los hombros. Bueno, 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 un momento, un momento, ¿a dónde ibas, mi rey? Vamos a ver. ¿Qué me espero? Pues hombre, me espero la verdad un físico que por lo menos diga... Le va a poner contra las cuerdas, hace bomba. Si no es el caso, es que voy a estar ya decepcionado, tío. Vamos a ver. Vamos a ver, Dino. Hombre, a ver, la verdad. Es que se le ve cheto, ¿eh? Se le ve que ha puesto... Sí, 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 ¿eh? Hostias. Ah, pues todo, buena masa muscular, ¿eh? Ok, Dino. ¿Qué? Un poquito de lombriz ahí. Joder, parece un transformer el tío, macho. Te hago en la puta, parece un puto muñeco, tronco. Mira qué inserción de hombros ahí, macho. Y los gemelacos, ¿qué? Vamos a ver, se va a tirar esa primera. Estas de las que mejor le quedan. Hostia, la amplitud de espalda también la ha mejorado, tío. Mira qué peso de amplitud tiene este año. No va a ser tan fácil para hacer. Oye, que Zbomba sí que está más... Sigue estando todavía más grande, pero a lo mejor no mucho más, ¿eh? Pero es que es muy bonito, Dino, tío. Sí que puede que haya lucha, tío. Lo que pasa es que, claro, Zbomba no... El cabrón no actualiza. Fíjate la piernata, ¿eh? Buen bebé aquí atrás. Buen bolsillo. No me jodas, tío. Vale, una sequedad que lleva ahí. Vamos a ver la espalda. Esto es importante. Brutal. Fíjate, macho. Y no es su PR. Vamos a ver cómo de densa llega a esa espalda. De momento la calidad es muy buena. Uf. Buah, chaval, la división de los brazos. Esto yo creo que... Pero no sé, ¿eh? Si a nivel de amplitud... Puede que sea un poco a lo mejor por las luces que no le dan bien de lleno. No, pero sí, 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 sí. Llega bastante más musculado, ¿eh? Ya lo estoy diciendo. Sí, 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 sí. Ha mejorado mucho. Que luego hay que esperar a ver cómo se le ve en la tarima de la Olimpia, claro. Si mantiene este tamaño este bombeo y mejora todavía más... Pero vamos, llega hinchadísimo, tío. Tiene los músculos súper redondos. ¡Buah! ¡Hostias! ¡Hostias, eh! Esta pose es dangerous. Esta pose es para replantearse el Olimpia entero, tú. No me jodas. Madre mía, chaval. Solamente la cara de este tío ya lo dice todo. O sea, cuando te sale esta sonrisita y eres un pavo así de grande y... Yo es que no sé muy bien cuál es el recorrido de este tío, pero está fuerte. Cuando se sale la sonrisita esa es... Es que has visto something special. Algo que te ha gustado. Algo que has dicho... Cuidado, ahí te hace bomba. Fíjate. Es un buen tanque de músculo, chavales. Buen tanque de músculo. Sí, señor. Se le ve muy denso en comparación al... La cosa es que esto que vemos aquí lo mantenga el día del picking, ¿no? Que al final, cuando acabe de secar y todo el rollo, vamos a ver cuánto mantiene, ¿no? Pero en principio debería salir todavía mejor de lo que vemos aquí, claro. Se pone chulito. Se pone chulito. Mira, hace bomba. Esto es lo que te voy a hacer el día del show. Ahora faltaría simplemente que Ceboom, pues... Se marcase, ¿no? Un post-sync para... Para contrarrestar. Los hombros no veas, tío. Lo que pasa es que a nivel de tamaño va a seguir estando por encima Chris Bamstead, tío. Pero este físico ya es casi top de decir qué más puede mejorar, ¿no? Supongo que el pectoral, la amplitud está ya muy bien, la verdad. O sea, eso sí me ha sorprendido. Según con amplitud. Las piernas también. Es que ha mejorado todo en general. Todo. Todo además destacable. Faltaría un poquito de Logan, ¿no? Logan Franklin. Sí, sí. Tiene los quads poderosos. Que vamos a ver Cebomba con el tema de las piernas. Porque no sé si vi por ahí que el día que las posó, como que no las posó bien o... O sea, que a lo mejor puede que tenga algún problema, pero... El tema es que Chris Bamstead es más ancho. Es más ancho en general. Es más grandote. Es un tipo más grandote. Entonces, bueno, cada uno va a jugar su baza. No, pero sí. Este tipo algo hace. Algo hace, sí. Mínimo pesitas tres veces por semana. Bueno, pues ya vimos. Ya vimos a Dino.